Un lugar desconocido es una aventura emocionante y llena de posibilidades. Fue así como inicié mi expedición en un intercambio a un país extranjero donde todo era nuevo y desafiante. Un nuevo comienzo, una aventura que jamás olvidaré. En poco tiempo, este lugar desconocido se convirtió en mi hogar y en un espacio donde aprendí tanto académica como personalmente. No esperé que el momento perfecto llegara para hacer las cosas. Simplemente me lancé y descubrí un mundo nuevo lleno de oportunidades y aprendizajes y que la vida tiene tantas cosas por ofrecer si te atreves a buscarlas. Fue en este proceso que me resgué y descubrí nuevas facetas. De mi personalidad, intereses y habilidades que no conocía. Además, descubrí la importancia de ser libre y pensar por mí mismo. Durante este tiempo, me encontré solo en muchas ocasiones, lo que me permitió un crecimiento personal increíble. Aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, apreciar la simpleza y encontrar la magia en el momento presente. Aunque siempre habrá momentos de soledad y dificultad, también habrá personas que te brindarán su amistad y su enseñanza. Cada persona que conocí me dejó un aprendizaje y propósito que me ayudó a crecer y a valorar aún más mi tiempo allí. Me cautivó la libertad que sentí, la paz que encontré en cada esquina, la belleza de los paisajes y las personas que después se convirtieron en recuerdos. Pero sobre todo, me gustó el descubrimiento de que esto no solo me permitió vivir una aventura desafiante, sino que también me brindó la oportunidad de aprender cosas nuevas de los líderes en el campo, en un país próspero, en arte y de diseño. Y que al medirme con mis pares de otros países desarrollados, descubrí que no me sentía en desventaja comparando la preparación recibida por mi escuela. Aprendí que la vida es una aventura constante, llena de oportunidades y aprendizajes. Solo necesitamos lanzarnos para descubrir lo que el mundo tiene para ofrecernos. Pero no estaré jamás en casa, pues parte de mi corazón siempre estará en otro lugar.